Este video ha sido grabado para TradingUnited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Conoce tus PIBs y lotes. Aquí es donde vamos a hacer un poco de matemáticas. Probablemente has oído hablar de los términos PIBs y lotes por ahí. Y aquí vamos a explicar lo que son y a mostrarte cómo se calculan. Tómate tu tiempo con esta información, ya que se requieren estos conocimientos para todos los traders de Forrest. Ni siquiera pienses en el trading hasta que estés seguro de lo que son los PIBs y el cálculo de pérdidas y ganancias. Bien, ¿qué diablos es un PIB? El incremento más común y mínimo de la divisa es el PIB. Si el euro dólar se mueve de 1.2250 a 1.2251, eso es un PIB. Un PIB es el último decimal de una cotización. El PIB es como medir la ganancia o la pérdida. Por ejemplo, en un broker de 4 dígitos, aquí tiene 4 dígitos de decimal, el PIB es el último número que aparece. En este caso, ese 0, por ejemplo, sería el valor de un solo PIB. 80, pues serían 80 PIBs, 980 PIBs, 4980 PIBs, 14980 PIBs, por ejemplo. Entonces, esto que va a ocurrir ahora es el cambio, ahí ha habido el cambio de PIB, ahí se ha movido otro PIB, etc. Eso es el movimiento mínimo. Y todas las velas están formadas por múltiples PIBs que se han ido moviendo hasta conformarlas. Como cada moneda tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un PIB para esa moneda. En divisas, en donde el dólar americano se cotiza en primer lugar, el cálculo sería el siguiente. Un inciso. Como ya habíamos comentado antes, en el Forex se gana en PIBs, no en dólares ni en otra moneda. Acumulamos o perdemos PIBs y luego, mediante un cálculo matemático muy simple, esos PIBs se multiplican transformándose en dólares, euros, libras, la moneda que sea. Es decir, se transforman en dinero, pero inicialmente ganamos PIBs. Tomamos el dólar yen al tipo de cambio de 119,80. Y hay que comentar que con el yen suele haber, hay dos decimales tras la coma, cuando habitualmente en el resto de pares suele ser de 4. Entonces, en el caso del dólar yen, un PIB sería 0.1. Por lo tanto, 119,80 lo dividimos por ese punto 0.1 y el resultado que nos da es este, una simple división. Este parece un número muy largo, pero después vamos a explicar lo que es el tamaño del lote. Paciencia. En el caso del dólar franco suizo, 1.52, tiene 4 dígitos. Entonces, el valor de un PIB es de 0.001. Y dividimos este número entre 0.001. Dólar canadiense, lo mismo. ¿Cuántos dígitos tiene a partir del punto 4? Entonces, el valor de un PIB es de 0.001. Lo dividimos, este número inicial, por 0.001 y nos va a dar este valor. Esto ocurre cuando el dólar estadounidense es la moneda base, como ya os explicamos antes. La que está en primer lugar a la izquierda de la barra inclinada. El valor del dólar americano tenemos que añadir un paso más. Es decir, el dólar es la parte contraria o contraparte. Entonces, igual que antes, tenemos el dato. Después del punto, ¿cuántos dígitos hay? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el valor de un PIB será de 0.001. Y hacemos lo mismo de antes, dividir 0.001, el valor de un PIB, por el precio. Pero esto nos va a dar el valor en euros. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar los euros en dólares. Para ello, multiplicamos el euro por el tipo de cambio. Por lo tanto, este número de aquí lo multiplicamos por este otro, que es el tipo de cambio. El resultado es este. Pero como manejamos cuatro dígitos, lo redondeamos a 4. Entonces, 999 se redondea a 0.001. Libra dólar, igual. Dólar es la contraparte, la libra es la moneda base. Entonces, puntos, dígitos después del punto, 4. Valor, por lo tanto, del PIB, 0.001. Dividimos el valor del PIB por el precio. Y nos da este dato. Entonces, ahora tenemos que convertir las libras a dólares. Entonces, este número lo multiplicamos por el precio. Nos da este valor, que tiene muchos números detrás del punto, con lo cual nosotros lo vamos a redondear a cuatro dígitos y nos da 0.001. Bien, no te preocupes, porque no tienes que estar calculando esto cada vez que vayas a abrir una operación. Dice que casi todos, yo creo que todos los brokers de Forex harán este cálculo automático por ti. Pero es bueno saber cómo y por qué hacen lo que hacen con nuestro dinero. Bueno, a continuación vamos a discutir de qué forma estas cantidades tan pequeñas, 0.001, por ejemplo, tan insignificantes pueden significar mucho. Bueno, entonces, ¿qué diablos es un lote? En Forex se comercializan lotes. El tamaño estándar de un lote es de 100.000 dólares. También hay tamaños de lote mini de 10.000 dólares, hay micro de 1.000 dólares, incluso ahora hay lotes nano que son hasta de 100 dólares. Como ya sabes, las divisas se miden en PIBs, que es el incremento más pequeño de la divisa. Para poder aprovechar las ventajas de estos reducidos incrementos, de un PIB en un PIB en un PIB, necesitas hacer trading de grandes cantidades de la divisa con el fin de ver cuánto beneficio o pérdida puedes conseguir. Es decir, si compras o vendes una divisa financiándola tú completamente la operación a un valor actual del PIB, si sube o baja 0.0001 y sube, por ejemplo, 10 PIBs, tu ganancia final sería solamente de 0.01. Entonces es tan insignificante que no compensa a una persona de la calle de a pie hacer operaciones financieras con divisas. Entonces para eso están los lotes. Entonces, supongamos que vamos a utilizar un lote estándar de 100.000 dólares. Ahora vamos a calcular algunos ejemplos para ver cómo afecta al valor del PIB el valor del lote. Bien, antes calculamos para el dólar yen cuál era el valor del PIB y habíamos dicho que era de 0.1. Eso lo dividimos entre el precio y luego lo vamos a multiplicar por el tamaño del lote, que en este caso hemos dicho que es de 100.000 dólares. Entonces, 100.000 dólares por un valor de 0.1 a este precio implica que cada PIB vale 8 dólares con 34. Si en vez de hacer operaciones con 100.000 dólares lo estuviéramos haciendo, como dije antes, con un dólar, el valor sería de 0.1 y sería totalmente insignificante. Otro ejemplo, el dólar franco suizo, lo mismo de antes. El valor del PIB era de 0.001. Ese valor lo habíamos dividido por el precio y ahora lo vamos a multiplicar por toda la cantidad de dólares que hemos metido en la operación, que en este caso es de 100.000. Lo cual significa que cada PIB vale 6.87 dólares. Y esto es para los casos en los cuales el dólar es la moneda base. Cuando el dólar es la contraparte hay que hacer un cálculo un poco distinto. ¿Cuál es el valor del PIB? Como dijimos antes, tiene cuatro dígitos, 1, 2, 3 y el cuarto es 0.001. Lo dividimos por el precio y lo multiplicamos por 100.000 euros, porque hemos dicho que el lote es de 100.000. Entonces nos da 8.38 por el precio. Simplemente añadimos esta operación final de por este precio y el resultado final que lo vamos a redondear va a ser de 10 dólares por PIB. Prácticamente casi siempre o siempre que el dólar es la contraparte el valor es de 10 o un múltiplo de 10. Es decir, puede ser 1, 0, 1, 0, 0, 1, 10, 100, etc. O así. Tu broker puede tener una norma diferente para el cálculo del valor del PIB en relación con el tamaño del lote. Pero cualquiera que sea la manera en la que lo hagan, serán capaces de decirte el valor del PIB de la divisa, en la que estás haciendo trading en ese momento. Como el mercado se mueve constantemente, el valor del PIB depende de la divisa con la que estás haciendo trading en ese momento. Entonces, ¿cómo diablos hago para calcular las ganancias y las pérdidas? Ahora que ya sabes cómo se calcula el valor del PIB, veamos cómo se calcula la ganancia y pérdida. Y lo vamos a hacer con un ejemplo del dólar estadounidense contra el franco suizo. Entonces, veamos. El tipo de cambio se cotiza en 1,4525 para la venta y 1,4530 para la compra. Ahora, es decir, estamos en esa situación franco suizo, el precio que nos ofrecen para vender es de 1,25 y para comprar el de 1,30. Si restamos el uno y el otro, bueno, 1,4525, 30 menos 25 son 5. Ese es el express que tenemos, que hemos comentado antes, 5 PIB de express. Debido a que lo que queremos hacer es comprar, estaremos usando entonces el tipo de cambio de la compra, que es 1,4530, que es la tasa que la contraparte está dispuesto a vendernos esa cantidad. Así que compramos un lote estándar de 100.000 dólares a 1,4530. Entonces, nosotros llegamos y hacemos eso. Queremos comprar moneda, libra, euro, franco suizo, cantidad, un lote. Y bueno, más adelante en el ejemplo, dice que vamos a salir en 1,4550. No vamos a colocar stop porque es un ejemplo, pero a la hora de hacer operaciones, por favor, poned siempre stop y compramos. Unas horas más tarde, el precio se mueve a 1,4550 y decides cerrar tu operación. La nueva cotización del dólar franco suizo es 1,4550 para la venta, 1,4555 para la compra. Desde que estás cerrando la posición que compraste hasta ahora que la estás vendiendo con el objetivo de recibir los beneficios. La diferencia entre 1,4530 y 1,4550 es de 0,0020 o 20 pips. Es decir, el precio comenzó a moverse hasta que alcanzó el precio en el que nos interesaba cerrar la operación y recoger beneficios. Usando la fórmula de antes en la que dijimos que el valor de un pip en este caso era la medida mínima 0,001 porque tiene cuatro decimales. Lo hemos multiplicado por el precio en el que nos interesó comprar. Lo hemos dividido por él. Luego, lo hemos multiplicado por la cantidad total de dólares que hemos metido en la operación, es decir, el lote. Y como era estándar metimos 100.000 dólares. Eso significa que el valor de cada pip es de 6,87 dólares. Como hemos ganado 20 pip, el resultado final es de 137,40 dólares de beneficio. Recuerda que cuando entras o sales de una operación, estás sujeto a la diferencia de cotización de compra o venta. Cuando compras una divisa, utilizas el precio de compra. Y cuando la vendes, utilizas el precio de venta. Así que cuando compras una divisa, pagas la diferencia para entrar en la posición, pero no para salir de ella. Y cuando vendes la divisa, no pagas la diferencia para entrar, pero la pagas para salir. Gracias. Gracias.